Música Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se leía sin y toliendo los corazones Música Música Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Que nos sigas cumpliendo, que no llores, que no llores, que no llores, que no llores Música A ver, y en la saco a bailar, y en la saco a bailar, que no bailen, que no bailen Celebremos señores con gusto, este día de placer, te has dicho, que los ángeles cantan en cuero Este día de placer para ti Música Si me quedas feliz en el mundo, sin que nadie percure, tú me miré Le pondremos un laurel en la frente, muchas perras y conces de mar Música 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 Del cielo abrazado y que me ha colgado de dicha Ay amor, hermoso cariño Ya estoy como un niño, como eres un dese contento e infeliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ama tanto más para mí Yo puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ama tanto más para mí El aplauso sí señor que se escucha a ella Vamos a hacer esta nueva canción de parte de todos los presentes Tú eres mi hermana del agua, realmente la mía En todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres mujer, tú aún tienes alma de niña Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos por unos momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los tiempos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres mi hermana del agua, realmente la mía Tú eres mi hermana del agua, no necesito ni decir Todo esto que te digo, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir, que eres tú mi gran amigo Y tú eres tú mi hermana, que bonito y lo pienso Vamos a hacer el homenaje, vamos a pedir una silla Vamos a pedir que te lo sientes Porque vamos a hacer el homenaje del mariachi para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, universo, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a notar Sabes una cosa Te quiero reina, te quiero reina, hermosa Y te traigo una rosa en la unidad Que me cuenta que te quiero Que me cuenta que te quiero Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y de cuantos entre ellos lo bonito que sentí A ver el aplauso, el aplauso en su señor Sabes una cosa Quiero, te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa El aplauso para Natalia Nándale feliz, feliz cumpleaños Dios te bendiga mucho de parte de tu mami Con mucho amor y cariño Te manda esta linda serenata desde la distancia Que te quiere, que te ama, que te adora Y que está aquí presente pero con el mariachi Con mucho amor El aplauso para ella, para ella sin su amor A ver, ¿quienes ñapa? A ver, ñapa, ñapa, ñapa ¿Qué canción quisieras en ñapa? A ver, ya que sos vestida, soy de montaña mexicana Claro que sí, es el camino de la vida, muchachos Esa es esa linda canción, la canción de la familia Sí, señor Un, dos, tres Con mucho amor De prisa como el viento, van pasando los días y las noches De la canción a los demás, ¿no? De la canción a los que pagan sus cuidados y aprendemos del dolor y la alegría, su presencia verdaderamente en la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un disco ideal, no estamos unidos de amor, de un que me enseñamos María, empezamos enfrentando en el camino, un hombre dado que entidos con la fe y la esperanza, son los frutos de la unión que Dios bendito. Alegran el hogar con su presencia, ¿quién se quiere más? Sigan los hijos, son la prolongación de la existencia, los frutos de cuaresos, y desmenos para que no les falten nunca más, para que cuando crezcan, lleguen hijos y puedan alcanzar esa felicidad de una pasada. Y luego cuando somos dos en busca de un mundo sin decir adiós, el frío de la tierra, el frío de la tierra, el frío de la tierra, su corazón es por eso, hijos míos, yo les pido, como le pido a Dios y llevo a la vejez. Se lo dice a tu mami, y tú también se lo dices a tus hijos y a tu familia. ¡El aplauso les ha venido mucho!